¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos corn dogs. Es una receta muy simple, deliciosa para los niños y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a utilizar palillos de madera, leche, harina cernida, huevo, pimienta, aceite, harina de maíz amarillo, azúcar, levadura y una pizca de sal y salchicha. Vamos a tomar la salchicha y introducimos el palillo de palderilla sin que se les vaya a salir por los lados. En un bowl alto vamos a comenzar por mezclar los ingredientes secos, la harina, sal, polvo para hornear, harina de maíz amarillo y azúcar. Mezclamos todo muy bien y agregamos un poquito de pimienta y seguimos mezclando. Ahora vamos a integrar los ingredientes líquidos. Vamos a revolver un poco los huevos antes de ponerlos. Agregamos también la leche. Si la mezcla está muy seca pueden agregar un poquitito más de leche. Les tiene que quedar con esta consistencia. De preferencia en un vaso alto como este vamos a colocar nuestra masa. Lo vamos a utilizar para sumergir la salchicha completamente y poder cubrirla bien de nuestra masa. Por otro lado vamos a poner el aceite a calentar. Yo utilicé una olla alta como la que pueden ver en el fondo para no gastar mucho aceite. Es la que a mí se me hace perfecta para poder freír los corn dogs o banderillas. Al introducirlo en el aceite no lo vayan a soltar al fondo porque se les va a pegar. Manténgalo un ratito en lo que se forma una costra y ya después lo pueden bajar. Hasta que el color esté doradito va a ser momento de retirarla. Yo la voy a poner en un papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Miren qué bonitos quedaron. Ahora vamos a probarlo. Bueno amigos aquí está nuestro corn dog o banderilla como le quieran decir terminada. Aquí hice una mezcla de mezcla de ketchup con mayonesa un poquito de mostaza, todos lo mezclé. Vamos a ver qué tal quedó. Mmm...